Un compromiso de justicia que transciende las fronteras. Imagina un mundo en el que los gobiernos, la joña que, las asociaciones y las personas se unieran para conseguir un planeta mejor. ¿Por qué imaginarlo y no alcanzarlo? La Diputación de Huelva entiende su compromiso con las desigualdades globales a través de sus políticas públicas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. Desde el año 1992 se han destinado recursos, la gran mayoría de ellos canalizados a través de los distintos actores provinciales comprometidos con la cooperación y la solidaridad como expresión de justicia ante las desigualdades, las crisis o las situaciones de vulnerabilidad de personas y los pueblos. La Diputación de Huelva es en el marco de la cooperación andaluza un actor corresponsable que mantiene la aportación del 0,7% de su presupuesto ordinario a la ayuda al desarrollo. Además, promueve espacios de participación que fomenten la innovación social, el voluntariado y la educación para el desarrollo, así como colabora para paliar los efectos de las distintas crisis humanitarias que se han venido produciendo a lo largo de estos años. La Diputación de Huelva apoya proyectos e iniciativas de ONGs con sede o represión representante en la provincia de Huelva que contribuyan a generar procesos de desarrollo humano-local sostenible en los países empobrecidos, orientados a erradicar la pobreza y dirigidos al fortalecimiento de sus capacidades. En estos cuatro años, a través de la Convocatoria Anual de Subvenciones para Proyectos de Cooperación Internacional, las ONGs también se comprometen a realizar actividades de sensibilización, y visibilización de los proyectos financiados en municipios de la provincia. Imagina un mundo en el que los gobiernos locales y provinciales se implican de forma directa en apoyar a otros países en desarrollo, aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué imaginarlo y no hacerlo? La cooperación directa municipalizada une los recursos y esfuerzos de la Diputación, municipios de la provincia, mancomunidades y asociaciones para canalizar sobre el terreno la solidaridad e intentar resolver los problemas de desigualdad e injusticia, con proyectos que tienen una duración a medio plazo y con mayores recursos, con lo cual son más efectivos y eficaces. Además, permite llevar a través de acciones de sensibilización y voluntariado internacional en los pueblos involucrados en los proyectos, la realidad de estos países. Me llamo Mamet Yam, soy delegado de la Fundación Senegal. Quiero mandar este testimonio a la ciudadanía de la provincia de Huelva. Más de 10 años de compromiso de la Diputación con la causa de los más favorecidos del mundo, y especialmente en Senegal. Hola, me llamo Salli y vivo en el Hogar Analmendro de Puerto Maldonado, Perú. Quiero agradecer a la Diputación de Huelva y a la Mancomunidad del Condado que nos apoyan para que este hogar funcione. Y también agradecer a todos los voluntarios y voluntarias de Huelva que nos han ayudado todos estos años. Imagina un mundo en el que nos ponemos de acuerdo para ayudar a las personas que son víctimas de guerras o de catástrofes repentinas. ¿Por qué imaginarlo y no hacerlo? Desde Huelva, las muestras de solidaridad han estado presentes a la hora de atender a las necesidades básicas de las víctimas de crisis humanitarias cronificadas o situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales, conflictos o guerras y por la COVID-19. Se financian para atender esas necesidades a las ONGs que ya están en el terreno o son expertas en emergencias. Con el objetivo de racionalizar y mejorar el impacto de la ayuda, la respuesta que se da a estas situaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil, administraciones locales y otros agentes de la provincia, se coordina y facilita a través de una mesa de ayuda humanitaria. Imagina un mundo en que las organizaciones y gobiernos locales se organizan y colaboran para poner en marcha proyectos de mayor envergadura. Que favorezcan el avance hacia un mundo más justo y solitario. ¿Por qué imaginarlo y no alcanzarlo? Huelva en Red por la Cooperación es un espacio de coordinación y de sensibilización que aúna a 90 actores de la provincia de Huelva, académicos, empresas, ONGDs y, por supuesto, ayuntamientos y más comunidades. Tenemos un proyecto de cooperación internacional en colaboración con la Diputación de Huelva y este país en el que se trata de apoyar al emprendimiento, a nuestras trabajadores marroquíes que se desplazan a trabajar en nuestras fincas. Entonces, este proyecto se trata de formar, mentorizar a estas trabajadoras para que ellas puedan reinvertir su dinero en sus zonas natales y crear también con sus recursos, pues crear riqueza en su país de origen. Antes de que nada, quiero agradecer a la Diputación Provincial por su trabajo desarrollado en materia de cooperación al desarrollo de este mandato y reconocer y valorar el papel que la Diputación tiene en el marco de Francia, tanto en las alianzas que establecemos como en el papel que juega en cada una de las actuaciones que Francia desarrolla, tanto en el marco de la provincia de Huelva como en otros territorios. Imaginar un mundo en el que las personas se sumen a una conciencia cultiva que ayude a entender que vivimos en un mundo global que de las desigualdades son injustas. Por tanto, hay que trabajar para radicarlas y por qué imaginarlo y no alcanzarlo. Entender que tenemos retos y desafíos globales, que las desigualdades no son justas y que podemos ser agentes de cambio, solo se consigue estando en conexión con la ciudadanía. La provincia de Huelva desarrolla iniciativas propias y apoya acciones de entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea aumentar la cultura de la solidaridad y promover una ciudadanía activa, responsable, solidaria y comprometida con la cooperación y con la Agenda 2030. Fomenta la participación social y ciudadana en acciones de solidaridad internacional, educación y cooperación al desarrollo. Realiza actividades de información, sensibilización y visibilización de la labor de los actores provinciales de la cooperación al desarrollo. ¿Por qué imaginarlo y no alcanzarlo? Hoy podemos destacar el papel activo de Huelva en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y seguir manifestando el compromiso de la provincia de Huelva por la justicia social y ambiental para lograr un mundo con menos desigualdades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!